¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena ya tenemos los últimos kilómetros de la estrella de B6 Donde teníamos al corredor ecuatoriano Richard Carapaz Tenemos que decir que aquí empezamos en los últimos 14 kilómetros Y las cámaras cogían a Thibaut Pinot, un importante corredor Y llegábamos también a los últimos 13 kilómetros ya con el AGOC readelante El Intermarchand también intentándose ubicar, todos intentando ir a la mejor posición Pues hoy teníamos un remate de llegada muy parecido al del día de ayer Para hombres con muchísima potencia antes de los 10 kilómetros a línea de meta Ya en los últimos 10 kilómetros mirábamos que el Intermarchand se miraba con muchas ganas Pasábamos una de las últimas rotondas para empezar a encaminarnos hacia los últimos 8 kilómetros a línea de meta Y ya todos los equipos querían empezar a ubicar en las posiciones delanteras Mirábamos al UAE y Mirates, mirábamos también al Intermarchand todavía en la parte delantera A falta de casi 7 kilómetros, una auténtica locura esta etapa Pues todos sabían que tenían que llegar en la mejor posición para así poder llegar a disputar esta competencia Mirábamos el IF Drapa también por la parte derecha de la pantalla También mirábamos al FDJ también intentando ubicarse con todos sus trenes antes de ese último repecho Y así llegábamos a los últimos 5 kilómetros bastante disputados por parte de todos los corredores Mirábamos que todos querían estar bien ubicados y así entrábamos al repecho final Donde el IF Drapa empezaba en posiciones delanteras, mirábamos a Richard Carapaz en la parte izquierda de nuestras pantallas Como Richard Carapaz intentaba ubicarse también en las partes delanteras para poder no perder tiempo importante Mirábamos el hombre del arquea haciendo un esfuerzo importante Llegaba al ataque importantísimo por parte de un corredor que intentaba abrir hueco Y volvía un hombre del arquea a pasar a sitio delantero intentando abrir hueco con todos los demás corredores Pero era casi prácticamente imposible pues llevaba su rueda al líder de la carrera Max Pearson Que era el máximo favorito para el día de hoy Y allí llega el ataque importante de la jornada por parte del corredor Max Pearson Que hace un ataque importantísimo por parte del 13 Gafredo Que intenta abrir hueco con todos los corredores Pero mirábamos que Brian Cocard se pegaba muy bien a su rueda para poder disputar la competencia Pensábamos que iba a cansar Max Pearson Pero al final se la lleva el corredor Brian Cocard del equipo Kofidis Una importante victoria para este equipo que se suma a todas las victorias que lleva este corredor Brian Cocard Y así quedaría la etapa del día de hoy Brian Cocard con 3 horas y 41 minutos y 46 segundos En segundo lugar Max Pearson Y en tercer lugar Tobias Hall a 0 segundos En cuarto lugar Mathieu Bourgadou Y en quinto lugar Alberto Betiol Y en la clasificación general teníamos buenas noticias Pues Richard Carapaz el ecuatoriano entra al top 10 Pero en primer lugar tendríamos todavía Max Pearson con 7 horas 14 minutos y 17 segundos En segundo lugar estaría Mathieu Verdeagú a 17 segundos En tercer lugar estaría Alberto Betiol a 21 segundos En cuarto lugar estaría Benjamin Thomas a 29 segundos Pero la gran noticia es que Richard Carapaz se mete al top 10 a 51 segundos Si te gustó este video suscríbete al canal y deja tu buen me gusta